Pro-Pro-Producciones Gasper Aquí iniciamos, vamos a bailar Vamos a comenzar con lo comercial de la noche para saludar a mi compadre Angelito JB para mi compadre Coque Y en las dos sonidos se nos acompaña la cumbia de Pablito Escalona Esta noche La Pesadilla Vamos a bailar, dice La Pesadilla Vamos a bailar, dice Vayan empezando a bailar Ahí están las mencionadas A la vista de la cabina Le llaman el famoso estuario Vayan empezando al Club Santo Rico Aquí comenzamos, Rico Y compadre el Sango de los Ricos Escalona 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 Viva 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 La Pesadilla Vayan empezando a bailar, compadre peruano El famoso apolo peruano ¿Quién tiene su peruano? Otra 11 con los C Vámonos, Reyes La Pesadilla La Pesadilla La Pesadilla La Pesadilla Ahí nos acompaña el maestro El negrito Puro peñón de los años Sí, señor La Pesadilla Vayan empezando al maestro Sango Ahí nos acompaña el sonrido Súper en suelo Escalona Sube con nosotros ¡Asa allá! La Pesadilla Ándale, mi padre Allí está bailando con la plaquita ¡Asa allá! La Pesadilla Vayan empezando Ahí nos acompaña mi canal Desde la ciudad de Chorenzo Con nosotros ¡Asa allá! Oye, qué sabor, ¿eh? Vayan empezando a la famosa París de acá Pirita Cholica Ándale todo, pincelita Ándale, ya llevo la parte Vayan empezando a la famosa Salsa Eñadida con los ojos El maestro Salsa está presente ¡Vámonos! La Pesadilla Hoy nos acompaña la organización Hoy tengo ganas de tomar Bienvenidos al Sabor Ya llegó mi China Ya llegó la famosa China Ya llegó la China Venga el sabor, venga el sabor Vámonos Vámonos Aquí comenzamos La pieza de Dari La Nube Hoy López Abrullo Oye, qué sabor, venga el sabor Oye, qué sabor, venga el sabor ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Bienvenido al Sabor Bienvenido al Sabor Continuamos adelante Estamos haciendo música Presencia y participación en La Pesadilla Contigo y para ti, buenas noches La Pesadilla Producciones Gasper Vamos a comenzar Sabroso que se va a ver grande, grande la rueda Oye mío, porque la gente está diciendo Que tu rumba Está sabrosa Vamos a bailar La gente anda diciendo Que mi rumba está buena Ayer empezamos la voz que la mola De Chalco Como suena Para que tú la puedas cantar Y gozar Ahí nos acompaña el famosísimo trino Tienes que escuchar este rumba Mira como dice La gente anda diciendo Que mi rumba Que mi rumba está buena Oye Como suena Oye Como suena Si quiere gozar Baila mi rumba Baila, 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 baila Baila mi rumba Aquí comenzamos Baila Ahí nos acompaña mi compadre Hugo papado Rumba Toma la cosa Fállale, baila, baila Baila, baila La gente la El famoso Dani y la banda de la Monterrumba, esa noche, ahora rompe el timbal, aquí comenzamos, así le ponemos ritmo, así le ponemos sabor al sabor, esa noche, La Pesadilla, y dice, ándale mi compadre Angelito, J.B. Ándale Coque, organización sonrisas, y Coque Angelito, ahí no se compone la banda de los simayones, el famoso Marusas, ajá, vengas a besos, estamos comenzando, con cuaresas, vengas, La Pesadilla 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 Solo por el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dos Oye que es sabroso Próximo 29 de octubre Organización San Julián LDI Presenta con Pedro Pérez Super Spider Rock Y sonido patria y sensación Toda la parte invitada Abrazos Corazón Andino Corazón Serrano Todo en la Oye que es ahora Te he salido Allí has perdido Entonces ¿Cómo te dicen? Corazón Andino Corazón Serrano Tengo fuerzas para olvidar Corazón Andino Corazón Serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor López Oñillo Angelito Angelito J.B. Organización Sofisa Solo por el cielo Tenía salas para volar Tenía salas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba Oye que es sabroso Aquí comenzamos Todo el amor perdido Dime donde estarás Oye como dicen Esa noche Es sonido a la década No tengo fuerzas para Sonido a la fortaleza Crenzy Rock and roll El amor 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 Corazón Andino Corazón Serrano Corazón Serrano Todo el amor 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 Corazón Andino Corazón Serrano Tengo fuerzas para olvidar Esa es la sabrosa Corazón Andino Corazón Serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón Ahora la somos bonita Ahora la somos a sabor Ajá Y dice Ándale mi apolo Perú Vamos a rezar Llega mi compadre Esa noche Todo el amor El amor Perdido Quieres donde estará En la mente Con tu calor No tengo fuerza La montaña La montaña La montaña Iniciativa Vamos a rezar Corazón Andino Corazón serrano Solo con él el cielo triste recuerdo mucho tu corazón Corazón andino, corazón serrano Tenías alas para volar y soñar Corazón andino, corazón serrano Ahora voy, ahora voy Espérame, espérame llegar Corazón andino, corazón serrano En mi piel, en mi piel, tu calor, tu calor No puedo, no puedo olvidar, olvidar Corazón andino, corazón serrano Te amaré, te amaré, me amarás, me amarás Y los dos, los dos, recortaré Corazón andino Que delísimos amigos y señores, a los oyentes Continuamos adelante, buenas noches Todo eso, damas y valleros Presencia y participación de la pesadilla Contigo y partí Estamos al aire Proproducciones Gasper